Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo para enseñaros unas mascarillas que me he comprado. Yo las he comprado en la web de Maquillaje, pero las podéis encontrar en cualquier tienda física online que vendan la marca Revolución, ¿vale? Esta es la de la cama Revolución Skincare London. En fin, me he comprado dos mascarillas porque me hacían falta mascarillas de bote a mí. Si tengo mascarillas estas de papel y tal de usar y tirar, pero siempre me gusta tener mascarillas, una hidratante y otra de limpieza para aplicármelas porque, no sé, las de papel me parecen mucho más incómodas para ponértelas y hacer cosas en casa. Este tipo de mascarillas las suelo utilizar los fines de semana y, bueno, pues me he comprado dos. Me he comprado, en primer lugar, esta mascarilla de aquí. Es una mascarilla de arcilla rosa, pone que es una mascarilla desintoxicante. Sí, se dice así. Y os voy a decir un poquito lo que dice la marca de lo que es la mascarilla. Y ahora os explico y os voy a poner un trocito de vídeo para que veáis cómo me limpia a mí la piel. También dice, poros obstruidos limpia tu piel con la mascarilla detox de Pink Lay de Revolution Skincare. Esta mascarilla desintoxicante está formulada con extractos de algas marinas y emamelis para ayudar a hidratar y calmar las áreas problemáticas, extrae las impurezas y absorbe el sebo para conseguir una piel de aspecto más saludable. Os voy a dejar el enlace abajo de Maquillalia porque, sobre todo, si queréis ver el tema de los ingredientes, en la página de Maquillalia viene, ¿vale? Que los estoy viendo aquí. Así que os dejaré el enlace. A mí no me pagan nada ni nada. Yo esta mascarilla me la he comprado yo. Y, bueno, yo cuando algún producto me lo envía alguna marca o me lo ha enviado alguna compañera o una amiga o lo que sea, o me lo compro yo, siempre os lo digo, ¿vale? Que no es el caso. El caso es que me las he comprado yo. Me ha costado 8,99€ y es una mascarilla de arcilla rosa que, de todas las arcillas, de la verde, de la blanca, a mí es la que mejor le va a mi piel. Si es verdad que no me la puedo dejar mucho tiempo porque esta vez, por ejemplo, mientras tuve a hacer cosas y, sobre todo, por la frente luego me quedó demasiado rojo. Luego se me quita, ¿vale? Es una cosa que es algo momentáneo. Pero, no me la puedo dejar mucho tiempo. Justo hasta que se seque. Si ponéis una capa finita, se secará muy rápido. En unos 5 minutos o así, yo en mi piel ya estaba seca. Lo único que esta vez me la he cargado mucho. Porque he aprovechado ya para el mini vídeo que os voy a dejar ahora para hacerlo para Instagram. Entonces, bueno, pues me he puesto mucho producto, pero con un poquito que os pongáis es suficiente. Lo bueno es que trae una tapita protectora. Y, bueno, pues fijaos, ya lo he utilizado varios días. Es una... y viene mucho en la tapa porque la he volcado. Pero, bueno, que está muy bien, la verdad. De momento a mí me limpia la piel, que es lo que yo quiero. Yo estas mascarillas, yo os digo, una vez por semana o incluso cada 10 días. Y me va fenomenal. Así que no, os voy a dejar ahora un trocito de vídeo para que veáis cómo me la pongo. Cómo me la quito, porque esta mascarilla cuesta retirarlas. Lo que es la arcilla luego cuesta retirarlas. Y ahora os enseño la siguiente mascarilla. ¡Suscríbete al canal! 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 las fotos que he visto y tal, y bueno me he cogido una de creo que esta es una edición limitada con una youtuber, si no estoy equivocada de Yalo Jamie o algo así es esta de aquí tiene esta pinta, viene ahí con los trozos de chocolate, que ahora os contaré según pone aquí que es una mascarilla hidratante viene el bote así, bote de cristal de 50 mililitros con el es muy cuqui el trocito de chocolate y ahora os digo rápidamente lo que dice la marca de la mascarilla esto lo estoy cogiendo desde la web de maquillaje alimenta tu rostro con la primera colección de cuidados de la piel en colaboración con el creador de contenido de belleza, o sea es un chico es un youtuber el contenido de belleza, youtuber o instagramer o no sé, Jake Jamie mascarillas faciales que se pueden usar y que están compuestas por deliciosos super alimentos e increíbles ingredientes que aman la piel una mascarilla con aroma a chocolate que huele lo suficientemente bien como para comerla, pero no lo hagas formulada con manteca de cacao esta mascarilla de olor dulce dejará tu piel hidratada y radiante te dice el modo de empleo y esas cosas te dice también que los envases de cartón están hechos de un 32% de materiales reciclados y totalmente reciclables vegano, cruelty free en fin, también os dejaré abajo el enlace para que veáis todos los ingredientes que tiene la mascarilla bueno ahora os cuento un poquito mi experiencia con ella si la compré por eso mismamente porque ponía que era hidratante y al llevar manteca de cacao pues yo pensé también que iba a hidratar la piel también viene con su tapa protectora esta como veis la he utilizado menos esto huele que te lo puedes comer realmente porque es que huele a cacao pero a mi me huele no sé si habréis comido alguna vez los petisuis de chocolate o yogures de chocolate no estamos hablando de o los dalki estos de chocolate innata no sé, pues eso me huele realmente no a cacao puro ni a chocolate no, no, me huele a eso y tiene esta pinta tiene trocitos de chocolate o sea, literal trocitos de chocolate de chocolate negro y mi impresión en mi piel es que para mi hidratar no me hidrata me limpia más bien la piel me la limpia porque también se me seca no se seca tanto como la mascarilla de arcilla pero se me seca y me escuece un poquito la piel desde el primer momento que me la pongo la primera vez que me la puse yo pensé, digo, bueno pues será algo momenteno y tal no, pero no es un escozor muy fuerte que me lo tenga que quitar tampoco se me queda la piel tan irritada como por ejemplo si me dejo mucho tiempo la de arcilla pero sí noto que tiene algún ingrediente que mi piel no es lo que yo pensaba, ¿vale? no es una mascarilla para ponérmela después de una limpiadora ponerme la mascarilla hidratante para notar mi piel eso, pues humectada, hidratada no, no es para eso a mí más bien me limpia la piel otro inconveniente que le veo muy grande es que bueno, al hacer el mini vídeo yo me traje aquí un bol con agua caliente y una esponja para retirármela pero me ha sido imposible y me he tenido que ir al lavabo a quitármela porque yo las otras dos veces que la he puesto porque esta ha sido la tercera me lo quité luego en la ducha porque ya la segunda mascarilla que me puse ya me metí en la ducha y me lo quité y bueno, pues no vi se quitó todo cayó y se limpió y ya está, ¿no? pero, ¿qué pasa? que aquí, con el bol es que se caen los trocitos de chocolate y claro, los trocitos de chocolate es que es chocolate y si te cae uno al suelo o en la ropa tal te mancha, te mancha todo entonces, para quitaroslo un poquito engorrosillo en ese sentido que tenéis que tener mucho cuidado de dónde os lo quitáis, ¿vale? porque nada más que cuesta cuesta retirar la mascarilla igual que cuesta esta porque pienso que yo no sé llevará algo que se adhiera muy bien a la piel como por ejemplo en el caso de la otra de la arcilla pero bueno, no está mal pero no la voy a utilizar a modo de mascarilla hidratante la tendría que utilizar a modo de mascarilla limpiadora la iré alternando pero, ya os digo esta me encanta me encanta el olor que tiene es que es una pasada pero para limpieza me sigo usando esta porque esta me cuesta un pelín no sé esta me la podía haber ahorrado sinceramente después de haberla probado pero como la tengo pues vamos a gastarla en fin que nada ahora os dejo con otro trocito de vídeo para que veáis como me aplico esta mascarilla como me queda la piel y sin más yo aquí ya me despido y os dejo con el otro vídeo y nos vemos y nos vemos aquí y nos vemos hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.